Definitivamente espectacular y si ustedes quieren volver a disfrutar este videoclip sencillamente sintonicen a partir de las 3 y 30 de la tarde nuestro programa Cyberspace para que disfruten esta y otras historias audiovisuales. Ahora cambiamos de tema porque en tan solo 24 horas los televidentes y cibernautas de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, tienen una cita muy especial con la esperanza a través de un rally que será transmitido por la señal de nuestra televisora mañana a partir de las 6 y 30 de la tarde. Para brindarnos mayores detalles acerca de esta transmisión especial impregnada de orgullo nicaragüense, virtualmente nos vamos a conectar con Jorge Ruiz de Oliveira, el exdirector de UPF Nicaragua. Gracias por estar acompañándonos en la revista de Sol a Sol. Hola, buenos días. Un gusto grande estar con ustedes y todo este público. que acompaño a VozTV y para dar a conocer sobre este gran evento que es el capítulo 3 del Rally de la Esperanza que se va a transmitir el día de mañana. Es un gusto. Saludos a todos. Jorge, ¿cuál es el contenido del tercer capítulo del Rally de la Esperanza en el año 2020? Bueno, usted sabe que en nuestro momento histórico que estamos atravesando, tenemos muchos desafíos, muchos problemas que tenemos que solucionar y trabajar para alcanzar el sueño de todos, que es vivir en armonía, en un mundo de paz, en un mundo de prosperidad. Y obviamente que estamos seleccionando las mejores personalidades del mundo, la gente intelectual para aportar y celebrar la paz y tratar de poner un grano de arena en esta necesidad que tiene la humanidad. Por lo tanto, a través de esta actividad virtual, Nicaragua se unirá a una serie de países distribuidos en los cinco continentes del mundo. Perfectamente. Es un evento que se va a transmitir a más de 180 países. En la última edición tuvo la apreciación de más de 200 millones de personas. Y creemos que hemos tenido un gran éxito en este trabajo para poco a poco, paso a paso, ir sembrando la cultura, la educación de la paz, del corazón de los seres humanos. Y es un gusto que aquí en Nicaragua estemos conectados a esta red de intercambios y podamos de esta manera elevar a la conciencia, el corazón de las personas para que entiendan lo importante que es el buen convivio, la armonía y la paz entre todos. Desde su perspectiva personal, ¿por qué es tan importante en medio de una pandemia y tomando el reciente caso de Nicaragua, que en menos de dos semanas recibió el impacto de dos huracanes de categoría 5, la existencia de un Rally de la Esperanza? Bueno, eso es lo que más necesitan los seres humanos, mantener siempre activa la esperanza de que vamos a vivir mejor, especialmente ahora que nuestra organización, debido a justamente la pandemia del COVID-19, está cambiando esta modalidad de acción. Una vez que hacía estas actividades con la presencia de las personas, pero que ahora estamos usando este método digital, el método de transmisión vía internet, para tratar de alcanzar al máximo de personas. Si recapitulamos las dos ediciones anteriores, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el Rally de la Esperanza en la sociedad a nivel mundial? Bueno, lo importante, sabemos que estos tipos de actividades no aparecen así instantáneamente. Es una cosa que se va dando gradativamente, y como se trata de educación, de entendimiento, poco a poco las personas van absorbiendo y tratando de aplicar en sus vidas cada día, y en realidad esto ha generado muchas reuniones y actividades que estamos haciendo a través de la UPF cada semana, cada mes. Y observamos una reacción muy positiva de la gente que quiere participar, que quiere conocer, que quiere recibir esta educación que tratamos de transmitir nosotros, a través de la prosperidad y la interdependencia entre los seres humanos y compartir valores universales. Estos valores no hacen un efecto así instantáneo, pero así como la moda va modificando el comportamiento, también la educación y la transmisión de estos principios, poco a poco va haciendo su efecto para lograr el objetivo final, que es un mundo de paz, pero que no se va a hacer de la noche a la mañana. Es un proceso, es un camino que tenemos que recorrer y tenemos que iniciar en algún punto. Entendemos que este punto de la educación, vivir positivamente en la mente contra las personas, es un requisito primordial para avanzarnos en esta dirección. Además de la transmisión oficial que realizará Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, sobre esta iniciativa virtual, Nicaragua como país tiene un representante oficial dentro del Rally de la Esperanza. Claro, esta actividad va a ser una actividad virtual, así que aquí en Nicaragua vamos estar conectados a través de los canales de la internet y también de la televisión, y hay un número de embajadores de la paz y personas de la sociedad que están atentos y que siempre están aportando y participando activamente de estas actividades. Jorge, en el marco festivo de la primera década televisiva de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, queremos agradecerles por confiar en el profesionalismo de nuestra institución y así convertirnos en el canal oficial del tercer capítulo del Rally de la Esperanza. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto estar compartiendo junto con un equipo tan profesional como ustedes, y esperamos que juntos podamos traer días mejores para Nicaragua y para el mundo. Grande abrazo y felicidad para ustedes por su hermoso programa, y felicidad a todos, esperamos que realmente participen el día de mañana a las 6.30pm y a través de Voz TV para acompañar este festival de esperanza para la humanidad. Gracias también a usted, mi estimado amigo Jorge Ruiz de Oliveira, en representación de UPF Nicaragua. Ya saben entonces, inició la cuenta regresiva para que mañana nos unamos a esta actividad virtual en punto de las 6.30pm de la tarde, únicamente por la señal de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Pausa y regresamos con más. ¡Gracias!